Se hace larga la espera porque estamos deseando que llegue el sábado. Lo vamos a vivir con nuestra gente aquí en la afición. Un día muy bonito, sobre todo con muchas emociones. El equipo yo creo que está con ganas. Con esa espera ansiada de vivir un día especial. Vamos a ir a ganar. Con nuestra gente que nos va a llevar en volandas. Se le puede hacer bastante daño. Da igual quién esté en el verde, quién acabe el partido, quién lo empiece. Es cuestión de todos. La Rosaleda ya no sé si fue el lunes o así que ya no quedaba entrada. Y ver un recibimiento como el que vamos a recibir. Nos jugamos muchas cosas. Mucha ilusión por poder pasar la eliminatoria. Tenemos que devolverle a la gente todo el apoyo y todo el mal rato que han pasado estos años. Lo importante es al final disfrutar y celebrar todos juntos. Vamos a estar preparados y lo vamos a conseguir. Lo vamos a hacer.